Estamos de vuelta con más Gente de mi Pueblo Otro equipo de la producción de Gente de mi Pueblo fue hasta la finca El Pinar, al este de la ciudad capital donde funciona la escuela de equipación Dinastía Hípica que recibió recientemente la visita de una campeona mundial alemana de esta disciplina ecuestre llamada Volteo Herzlich willkommen a la gente de mi Pueblo Herzlich willkommen a la gente de mi Pueblo Mi nombre es Anja Traub, yo soy de Alemania, yo un profesor de Volteo en Alemania Volteo es un deporte en un trabajo, gimnasia en un trabajo y ahora yo en la Virginia, en La Rioja, porque yo entreno las niñas, las personas de Volteo y nosotros probamos venir a la campeona mundial en Francia el próximo año y todos los niños vamos a hacer Volteo en nosotros trabajo en Alemania Mi nombre es Marla Mollins, yo soy la entrenadora del equipo de la Universidad 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 de Madrid de la Universidad 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 de cuya performance es impecable, campeonatos del mundo, medalla de oro en lo que es aparte de volteo y todo nuestro equipo de alumnos está haciendo capacitaciones full time durante los días 5, 6 y 7 de julio aquí en la finca El Pinar. Esta capacitación y clínica que ella hace al margen de capacitar a los chicos para el viaje también sirve para aquellos que quieran sumar esta disciplina a sus clubes nosotros fuimos los pioneros en realizar la actividad hípica aquí en La Rioja y después se desmembraron otros clubes que también realizan la equitación es bueno que los demás clubes que suman esta disciplina puedan capacitarse y sumar lo que es el volteo que es la actividad inicial de cualquier actividad hípica ya hace 28 años que estoy en esta actividad, soy de Buenos Aires, soy club alemán de equitación y actualmente hace 7 años que estoy entrenando al primer equipo riojano de equitación salto, volteo yo creo volteo es un buen lugar que se hace 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 deporte porque siempre muchas cosas juntos. Uno es caballo, segundo es gimnasia y también bailar y también a menudo mucha gente juntos, un equipo, deporte de equipo. Me gusta voltear mucho. Todos tienen una visión, puntos, ejercicios y verticales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.